El gobierno de Castilla-La Mancha ensalza los valores de los deportistas de la región. La presidenta del gobierno regional, María Dolores Cospedal, ha ensalzado los valores de los deportistas manchegos por sus méritos y conquistas. Son la mejor embajada de Castilla-La Mancha a nivel nacional e internacional, cito la presidenta. La gala del deporte de este año yo creo que refleja los valores por los que nos sentimos identificados. Y yo quiero felicitar también en la provincia de Albacete, mi provincia, y también de la presidenta el gran trabajo que se está haciendo. Se está haciendo a nivel de voleibol, de ciclismo, de equipos de fútbol. También estamos viendo como paralímpicos como Moreote está dando ejemplo, árbitros internacionales de voleibol. En definitiva, en todas las modalidades, el club de aletimos de la diputación. Estamos muy orgullosos de ese trabajo y al final todas esas horas de trabajo callado tienen su premio. Y hoy de alguna forma lo hemos querido reconocer. La presidenta lo ha dicho, son el espejo en el que mirarnos. Y yo animo a todos los deportistas de la provincia de Albacete a que sigan con esas ganas y con esas fuerzas y esos valores que son muy importantes para los más de 365.000 alumnos que son, sin duda, sus referentes. Y en ese sentido, damos las gracias y les animamos a que no pierdan esas fuerzas y esas ganas por dejar y ser los mejores embajadores de una vida saludable y del mejor deporte. La entrega de premios y distinciones al mérito deportivo se realizó en la capital castellano-manchega. Asistieron el presidente de la Diputación Provincial de Albacete y alcalde de Almanza, Francisco Núñez, el diputado de Deportes Ángel Salmerón y en representación del Ayuntamiento de Albacete, el concejal de Deportes, Francisco Navarro. Saben que la apuesta por el deporte de la Diputación de Albacete es clara y manifiesta. La colaboración con el gobierno de Castilla-La Mancha es patente y se puede notar. Y nosotros creemos que el deporte es un modo de educación, el deporte es un modo de vida y el deporte, por lo tanto, se convierte en una estrategia fundamental para creer en un futuro lleno de oportunidades. Y por eso entendemos que hay que apostar por ese deporte, por el deporte amateur, por el deporte profesional, por el deporte federal, en definitiva por cualquier fórmula de deporte que sirva para que en todos los pueblos de la provincia de Albacete haya actividad deportiva. Los deportistas de la provincia de Albacete han estado muy orgullosos de recibir la máxima distinción de su región. Bueno, a nivel personal, sin lugar a dudas, es un reconocimiento más al esfuerzo, al trabajo que hay detrás, al sacrificio que lleva también, tanto familiar como profesional, porque tienes que utilizar muchos días de vacaciones y ausencias. Y bueno, te anima a seguir trabajando, a seguir en esta línea y a nivel de Albacete, pues lógicamente, creo que es un gran honor porque recibir este premio lo recibo por dos cosas, no solo por mi carrera arbitral, luego soy árbitro y no suele ser lo habitual, sino también por el hecho de ser mujer, y eso dificulta todavía más. Entonces, bueno, animar a todos los compañeros y árbitros de todas las disciplinas a seguir trabajando, aunque sea muy duro, y a las mujeres también que se animen, que no hay ningún problema y que la sociedad hoy en día está cambiando y tenemos nuestras oportunidades aquí también. Estamos muy orgullosos de recibir la máxima distinción al deporte, al mérito deportivo en Castilla-La Mancha, y bueno, seguiremos trabajando para poder estar ahí en la élite regional y en la nacional, y poder conseguir tener gimnastas a nivel internacional, pues supongo que dentro de poquito. El club lleva 25 años en activo y sí, hemos recibido bastantes distinciones a nivel diputación provincial, esta ha sido la máxima distinción a nivel de méritos deportivos que hemos tenido, pues sí tenemos varios premios, estamos muy orgullosos y muy agradecidos de recibirlos. Pues nos da fuerza para seguir adelante. Pues para nosotros es un orgullo que se nos reconozca la labor que el club lleva realizando durante 30 años, exactamente 32 años, y especialmente pues agradecer no solamente al premio, sino a las entidades que nos están colaborando con nosotros, con el club, que es la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de Albacete, que sin ellos, la verdad, nuestra labor sería imposible. Por lo tanto, es un doble agradecimiento, tanto a la Junta de Comunidades como a las instituciones locales de la provincia de Albacete. El deporte es un valioso instrumento para fomentar la participación, la integración y el compañerismo, motivos por los que ha mostrado el compromiso el Gobierno regional con las áreas deportivas. Gracias. 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 Gracias.